¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso pues diría que es un vídeo informativo o recopilatorio informativo, no sabría deciros. Más que nada porque actualmente estoy padeciendo el problema de que el videojuego se me cierra todo el tiempo cuando juego The Killer. Estoy aquí hablando con el chat, me están buscando algo de información, me están diciendo lo que a ellos también les pasa. Y más o menos es que a todos nos pasa jugando de vez en cuando The Killer sobre todo, pero The Surbin no tanto. Yo al menos ayer me craseó dos veces el juego jugando The Killer, las dos únicas partidas que iba a jugar crasearon ambas. O sea, de esto en plan de que te sale el error, Dead by Daylight ha craseado, por favor, repórtanos el incidente para intentar buscar una solución, ¿sabes? Pero sí que es cierto que no he visto a nadie hablar de ello y por eso me parece un poco raro y por eso hago este vídeo más que nada. A ver... Me ha pasado por aquí, Scott, y cosas, ¿no? De que la gente habla de lo mismo o de cosas similares. Como en plan, oye, ¿qué coño pasa? ¿Estás buscando en más recientes en Dead by Daylight? Y sí que hay gente que se está comiendo las penalizaciones. A ver, yo no lo sé porque me echaron dos veces, pero... Como sigan echándome al final, es como un craseo de tres horas, ¿sabes? Que no estoy jugando ni una partida, tío. Es súper, súper raro, no lo sé. Mira, craseo otra vez aquí. No sé si quitarán a lo mejor, pero claro, 10 de noviembre. A mí me lleva pasando desde ayer. También es cierto que no había jugado anteriormente de Killer, pero sí que es cierto de que el juego me crasea todo el tiempo de Killer de Survival. Sí que no me ha craseado. No lo sé. Algo que esté mal en el juego. Yo estoy reinstalando el juego, literal, gente. He hecho la verificación de integridad del juego en Steam y no me ha servido de una puta mierda. Primera partida, al minuto. De hecho, voy a poner el stream para que lo veáis. A ver, sí que es cierto que va a ir un poco lento porque estoy descargando y tal, ¿no? Y a lo mejor esto se tira cinco años porque el otro me come todo el ancho de la banda. Esto al final es un vídeo, o sea que no va a haber ningún problema porque lo estoy grabando. Pero... A ver si esto termina. No obstante, si no, lo pauso un momento y voy a tomar por culo, ¿sabes? Porque ya te digo, esto es que consume lo que no está escrito. Vale, ahora. Como se nota, ¿eh? Cuando lo pausas, macho. Para que veáis el error. Básicamente, estaba persiguiendo a un superviviente. Lo he tirado. He ido a volver. Le he pegado una hostia. Ayer me estaba pasando partiendo pallets, ¿vale? Ayer me pasaba partiendo pallets. Cada vez que partía un pallet me echaba del juego. No sé. Súper random. Y esto es lo que me aparece. Esta ventana debe de Dead by Dead by Dead by Dead is Craze. O sea, ha craseado. Te pedimos disculpas. Y, bueno, por favor, escribímenos qué coño te pasa para que te ayudemos nunca en el futuro. Para que me entendáis. Y no he hecho nada, ¿eh? O sea, básicamente era perseguir a un surbi. Que no estaba haciendo nada. Pero sí que es cierto que cuando le he pegado la hostia, al ir a caer el surbi, me ha echado. ¿Ves? Le pego la hostia y ahí. Hasta ahí llegó el juego. Lo hago vídeo porque sé que luego estas cosas ayudan a mucha gente que está jugando al videojuego. Que luego se hace viral y que así más gente se puede despreocupar un poco y así no pensar que es culpa de ellos. Ya que me parece que es más bien culpa del videojuego, ¿vale? Entonces, si os está pasando lo mismo, ponedlo en los comentarios porque seguramente ayuda a muchísimas más personas a ver que no es culpa suya. O de su internet o de su ordenador. Que muchos estarán rayados, ¿sabes? Y desfragmentando o formateando el ordenador, ¿sabes? Cuando a lo mejor es simplemente problema de Death by Daylight. A mí nunca me había pasado esto. O sea, hace... Te puedo decir yo que 8 o 9 meses, por lo menos, que no recibo un craseo del videojuego. Y que me pase 3 veces seguidas en las únicas 3 partidas de killer que he jugado últimamente. Me parece bastante raro, ¿eh? O sea, me parece bastante raro sin haber hecho nada en el ordenador. Pues si me dices tú, yo que sé, que me he instalado aquí los cheats o algo. Pues te diría, hostia, pues he alterado lo que es el código del juego. Pero no he tocado nada del juego, ¿sabes? O sea, está tal cual. Por eso os digo. Vídeo informativo. Ya sabéis, vosotros poned lo que queráis en los comentarios. Vamos a hacerlo un poquito que se mueva, ¿no? A la empresa y a ver si se ponen las pilas, macho. Que luego las penalizaciones no las comemos nosotros. Un saludo, bombones. ¡Hos de puta!